Amigos, Radio Escucha, te habla Doña Chincha, quien nunca te miente, quien nunca te engaña. Esperando que recibí este mensaje, estén gozando de buena salud. En el día de hoy quiero hablar sobre los pequeños empresarios que no quieren aplicar el aumento salarial a los trabajadores. En un país con ley esto no sucede. Si hay una resolución del Comité Nacional de Salario, es de cumplimiento para todo. No puede haber una subversión de gente que no quieran pagar el salario o quieran ponerse por encima de la ley. Por eso los trabajadores deben organizarse para poder reclamar este derecho. Y que nadie puede estar por encima de la ley. El trabajador lo que gana es un salario de miseria. Y con eso se le quiere negar este pequeño aumento que se logró después de tantos sacrificios. Llamamos al Ministerio de Trabajo a que haga cumplir la resolución del Comité Nacional de Salario en torno al aumento salarial. Porque ni los pequeños empresarios ni nadie pueden estar por encima de la ley y esto debe ser obligatorio para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.